Un puntito rojo, pues entonces ya está grabando. Luz, cámara y acción. Esto me parece a mí que... Padre, padre. Vamos, un poquito de... Yo hago de figurantes. No, 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 no. Vale, gracias. El bocata. No tiene que salir con la gafa. Que si me está este mayor y no me llamo.